Entre las 5 y 6 de la mañana empieza la odisea para Marcos, un estudiante de estrato bajo residente del municipio de Valle de Par y estudiante de la Universidad Nacional de Colombia César de La Paz. Con apenas 4 mil pesos en el bolsillo debe llegar a la casa de estudios en cola, moto o quizás caminando cuando ya el reloj empieza a avisar que falta poco para entrar a clases. Quizás la emoción de aquel día en el que le notificaron que había sido admitido en la carrera de biología es la fuerza que lo mantiene a diario para seguir en la lucha. ¿Pagar transporte público no es rentable? Agarrar una moto resulta peligroso al igual que un chance por parte de extraños. A veces la mejor opción es caminar 15.2 kilómetros aunque lo invada el cansancio y la agonía. Pues sí, las gestiones ya se iniciaron y durante la tarde y el viernes del alcalde de Valle de Par, Augusto Ramírez Uía, y el gobernador francés Cobaya Angarita, sostuvieron una mesa de trabajo con la rectora de la UNAL, Dolly Montoya, vicerectora de la Casa de Estudios, representantes de envías, secretarías de tránsito, dirección del área metropolitana, gremio de transportistas y otras autoridades involucradas para buscar alternativas al problema. La primera propuesta radica en conseguir un subsidio o financiamiento para reducir los costos del pasaje, la cual será sometida a un estudio económico por parte de los transportistas que cubrirían las rutas Valle de Par, UNAL y La Paz, UNAL. La vía es una carretera nacional muy traficada con una velocidad límite de 90 kilómetros por hora. Un trayecto de San Diego a la Universidad Nacional está en 3.500 pesos, desde La Paz 2.500 pesos y desde Valle de Par 4.000 pesos. Los viajes son responsabilidad de Cotra de Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!